...de ayer, que se está escuchando en todas partes, lo tenemos en línea al autor. Hola, Ubaldo Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Karina, un saludo enorme para toda la gente ahí de la FM Paisana. Un gusto estar con vos de vuelta. No, el gusto es nuestro. Bueno, el título, ¿no? Porque se habló mucho del bobo de Leonardo Messi, después se entendió, ¿no? Porque en realidad, en el momento en que había que tirar los penales, ellos estaban recibiendo insultos, ¿no? Que enjujó un poco el enojo de Lionel. Y sí, imaginate, fue toda una revolución porque el Lío, vos sabés que es una persona callada, una persona cero conflicto, cero problema, y en el reportaje, encima le estaban haciendo un reportaje en vivo a él, había un holandés provocándolo, así que por eso fue esa frase, y esa frase seguramente va a quedar inmortalizada, porque es extraño escuchar este que el Lío se enoje y más de esa forma. Pero bueno, a mí me sirvió, por ejemplo, para hacer la canción, y le sirvió a muchísima gente que hicieron remera, hicieron sticker, hicieron de todo con la frase esa famosa de que mirá a vos o andá para allá. Bueno, vos hablás del holandés, que después dio una entrevista, horas después de lo que pasó, y dijo que en realidad se quedó ahí porque lo admiraba a Messi. ¿Será cierto? No, no creo, porque vos fijate que cuando van a empatear los penales hay provocación, cuando la palabra que usó, la usó antes del partido, lo que dijo, dijo, y está comprobado, así que después lo demás, lógicamente la quiso arreglar porque Messi es una estrella mundial, y creo que ellos estuvieron mal y tendrían que reconocerlo y nada más. Claro, justamente cuando arranqué la nota empecé contando un poco eso, porque a más de uno en un primer momento decía, me molestó el bobo de Lionel Messi, y después, claro, viendo un poquito lo que pasó, claro, ellos estaban pateando el penal de insultos, pero uno tras de otro, uno tras de otro. Ah, por supuesto, aparte vos sabés la metodología que usamos nosotros los argentinos, que quizás es un poquito ofensivo, pero no de todo, nosotros usamos palabras mucho más duras cuando queremos insultar a alguien. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, Eduardo, ayer el país salió a festejar, la verdad que el país estaba muy contento. A mí me sorprendió, ¿no?, la gente que fue al obelisco que había una parte que estaba vallada, ¿no? ¿Vos lo tomaste como, lo podés tomar como algo molesto ante la actitud de la reta de querer vallar una parte para atrás? No, no, lo que pasa es que entrando seriamente en el tema siempre nos molesta un poco, como cuando existen los piquetes todos los días. Sí. Está la gente que necesita ir a trabajar normalmente y le impide el paso. Aparte, el hecho de festejar no significa hacer vandalismo, eso debe entrar en otro terreno, que la gente festeje, se sienta feliz, eso es lo mejor que nos puede pasar en este momento, que estamos pasando tan difíciles de crisis y todas esas cosas, pero con mesura, lógicamente. Siempre le pedimos a la gente que sea con mesura porque siempre están los vándalos también dando vueltas, hay voces que rompen locales, ensucian plazas, veredas, y esa no es la idea. Y ayer viste, por ejemplo, estamos acá en San Martín, en la radio, bueno, San Martín, Plaza San Martín, ayer fue el centro del festejo acá en el distrito. Fue en todo lado, Karina. Vos tendrías que ver la gente de Zárate, de todo lado, de todo el punto del país, la gente salió a la calle. Es más, yo te digo, yo vengo hace un ratito de grabar porque así como hice esa canción, hoy terminé de grabar con tanta fe la canción que ya figura Argentina como campeón, así que la hice con mucha gana y la canción se fue nuestra tercera copa. De alguna manera, no sé si a vos te pasó lo mismo, ¿no?, pero vi tanta garra de parte del seleccionado argentino, tanta fuerza, buscándole las vueltas, porque la verdad que estos contrincantes que nos tocaron eran complicados, ¿no? Y le buscaron la vuelta y le dieron por un lado, por el otro, como sea, ¿no?, pero ganamos, ¿no? Argentina ganó, llegó el final. Creo que jugaron un partido distinto, un partido más suelto, porque en realidad, mirá, yo no soy comentarista de fútbol, soy apasionado del fútbol de toda la vida, no soy comentarista como Alberto. Mandale un saludo grande a Alberto. Ahora va a salir en un ratito ese juego que va a contar ahora un poco. Así que yo lo que te puedo decir, de mi punto de vista, creo que fue un partido atípico, porque también Croacia llegó donde llegó, porque tiene muy buenos jugadores, así que creo que fue un partido muy merecido, igual de parte de Argentina, así que ahora nos queda la última etapa, que estamos a la espera, porque en este horario ya dentro de un ratito ya juega Francia con Marruecos, y bueno, y de ahí saldrá nuestro contrincante, pero ya estamos con toda la fe, yo por lo menos como argentino estoy con toda la fe. Bueno, en el caso de Croacia, perdieron su ley, pero la jugó y la perdió su ley, ¿no? Pero en realidad los que estaban agresivos eran los holandeses. No, sí, sí, bueno, y creo que Holanda tuvo sus países bajos, le dicen ahora, porque no sé qué conflicto hay entre ellos. Sí, sí. Bueno, pero deberán resolver los conflictos que tienen patrimonial y deberán resolver, ¿viste?, cómo manejarse después con el furbo mundial, ¿viste?, porque ellos tienen que darse cuenta que todo el mundo los está viendo, así que más allá para, ¿viste?, me refiero al tema de las ofensas. Bueno, la canción se llama, el nombre de la canción, decinos. Bueno, el nombre de la canción se llama que mira a Bobo, anda para allá, como típica de la frase que dijo, que dijo Leónel Messi. Déjame que le agradezca mucho también que me está dando una mano enorme también con las redes, que se está difundiendo mucho la canción, mi productora y directora, Alejandra Colaccio. Dale, de acá le mandamos un saludo. Que siempre está conmigo, ella es una excelente profesional, difusora también, así que me está dando una mano con eso. Y ahora ya vas a tener la primicia, seguramente, entre el año pasado, porque ya grabé el último tema con la Argentina campeón, así que se llama La Tercera Copa. ¿Y este que me mandaste hace un rato, cuál es? Porque me mandaron, me mandó uno también. Bueno, ese es el último, ese que te mandé hace un ratito, ese es el último, que lo acabo de grabar, está en primicia para vos. ¡Apa, bien! Se llama La Tercera Copa. La Tercera Copa. Bueno, ayer también se lo vio... La cumbia de La Tercera Copa, sí, la cumbia de La Tercera Copa, porque es una cumbia. Ayer, en conferencia de prensa, Lionel Escalone, estuvo muy emocionado cuando se le dijo acerca del triunfo que la gente estaba en la calle y decía, bueno, voy a hablar para no emocionarme, ¿no? Recordando el país y recordando a toda la gente que estaba ayer en la calle festejando el triunfo de Argentina, ¿no? Lo que pasa es que no nos olvidemos, Cari, que cuando empezó todo esto, más allá que la confianza se le empezó a agarrar ahora en la última Copa América que ganó Argentina, la selección de Escaloni siempre fue un poquito vapuleada. O sea, él fue un poquito, si bien iba confiado por haber ganado la Copa América, también iba con sus dudas de ver hasta dónde podía llegar, creo que ni él se imaginaba llegar hasta esta instancia, así que para Escaloni es un logro, qué sé yo, increíble, como es para nosotros también, ¿no? Claro, bueno, 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 la verdad que fue una linda charla, bueno, a ver cuando antes de fin de año se te das una vueltita por aquí por los estudios de Más Noticias, de Radio Paisana, y bueno, vamos a escuchar el nuevo hit, repetirnos el título. Bueno, si vas a escuchar el último, el que saqué, se llama... El primero, digamos, vamos a escuchar, sí, el primero. Bueno, el primero se llama Que Mirá Bobo Anda Paya. Anda Paya, vamos a escucharlo a ese y después pegamos en un ratito el último que me mandó, dale. Gracias Osvaldo, gracias por estar. Dale, muchas gracias Cari, saludos a toda la gente de La Paisana. Gracias a vos por estar. Chao. Que Mirá Bobo Anda Paya, que Mirá Bobo Anda Paya, ah... Ah... ... ... ...